Respeto a todos los que estamos aquí presentes y nos vamos a participar de esta actividad. La bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta jornada que se ha convocado en este debate regional electoral dos mil veintidós denominado por la salud de Loreto, que lo organizan el Colegio Médico del Perú, Consejo Regional dos de Loreto y el Jurado Electoral Especial de Mayes. Está presente en esta oportunidad su presidente el doctor Aldo Atarama Lonzó. Señores candidatos y los presentes en esta noche, en esta tarde, perdón, esta actividad nos convierte, nos convoca para una propuesta con el mascarado nivel de respeto, de altura, de preponderancia que nos merecemos cada uno de los presentes acá, pero particularmente a los candidatos que van a participar de esta actividad. Es importante este debate porque a través de ello se va a conocer la propuesta que se tiene en torno al sector salud. Hay varios temas en el sector salud, pero el Colegio Médico lo ha trabajado dos temas específicos. Uno, el fortalecimiento de la atención primaria en salud. El segundo tema es la implementación de los servicios de los servicios de salud, donde implica recursos humanos, infraestructura de salud y equipamiento y tecnología en salud. El orden que vamos a invitar a los candidatos ha sido previamente acordado en un sorteo de manera transparente con la presencia de sus representantes el día viernes. Ha venido un representante además de un candidato, pero en el consenso y en el acuerdo de los titulares que van a participar de esta actividad, han decidido que solamente sean los candidatos que debatan esta noche y no los representantes. En función de ello, vamos a invitar entonces en esta oportunidad a cada uno de los candidatos para luego explicar la dinámica y la metodología de acuerdo a la propuesta de sus representantes que han acudido al sorteo. En el sorteo ha quedado tal como señala el orden. Hacia mi mano derecha y el lado izquierdo de ustedes va a ingresar cada uno de los candidatos para ocupar su lugar correspondiente. Entonces, el número uno habrá quedado en el sorteo el movimiento de esperanza a la directora amazónica con su candidato Jorge Vera Ramírez. Pero a mandato el día de su representante, como lo hemos dicho antes, los candidatos presentes han acordado que solamente debate entre los titulares, entre los candidatos principales. Por lo tanto, no va a poder estar presente en este debate que el representante de su organización y que su oportunidad había venido el doctor Carlos Calampa para exponerlo. Entonces, dicho esto, invitamos en segundo orden, por lo cual la primera silla, el movimiento político Juntos por Loreto, que lo preside don Jorge Enrique Meléndez Ezebos. Seguidamente, invitamos a la representante de Fuerza Popular, don Juan Carlos del Águila Cárdenas. Asi mismo, voluntad general amazónica, que ha venido la oportunidad, pero su candidato ha decidido no participar en esa oportunidad. Seguidamente, invitamos a la representante del movimiento político regional, Loreto Pardo, don Juan Carlos del Águila Cárdenas. Seguidamente, el movimiento político regional, división organizada, Partida Integral y Libertad, muy bien, el señor Luis Alfredo Moisés Martira Gómez. En esta presenta. Igualmente, en el número 9 que había quedado, según el sorteo, el partido político Somos Perú, que lo representa don Jorge Adené Chávez Silva, que tampoco es algo. Igualmente, en el número 10 que ha venido la representante del movimiento político regional, la invitamos a lo de Mirero, que lo representa don Juan José Torres Valdez. Finalmente, el movimiento político regional, mi Loreto, encabezado por Don Oscar y Amapazca Sánchez. En el acuerdo que tuvieron los representantes de las organizaciones políticas, el día viernes, se ha determinado que este debate consta de 13 minutos. Para recordarles a los señores candidatos, el primero es la exposición por un tiempo máximo de tres minutos de tres minutos de cada uno para exponer el primer tema denominado Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud. Terminada la ronda de cada uno de los candidatos, empezamos con el segundo segmento que nos convoca al segundo tema por el mismo tiempo de tres minutos con implementación de los servicios de salud, que implica recursos humanos, infraestructura de salud, equipamiento y tecnología en salud. Luego de ello, sus representantes han acordado un tercer segmento donde lo vamos a desarrollar para emparejar, es decir, va a venir alguien, están la lista de las 11 adopciones políticas para sacar cada uno a ver, para sacar un emparejamiento. Entonces, va a venir el primer número que sale, con el siguiente va a ser el debate contemplando las 11 organizaciones políticas que estaban. Entonces, con lo que estamos ahora, los seis presentes seguramente va a ser un evento. a través de un sorteo de manera transparente con los números que están ubicados cada uno de los candidatos en el acuerdo de diálogo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Vamos a empezar entonces esta jornada invitando en primer lugar para sus palabras de inicio al presidente del jurado electoral especial de Maynes, para que nos dé sus impresiones en relación de esta jornada de debate. Doctora, doctora, por favor. Buenas tardes a los candidatos que están presentes, al colegio médico, felicitarlos por tener a ustedes presentes aquí, al colegio médico por organizar esta actividad, y bueno, nosotros simplemente apoyando el trabajo que hace la sociedad civil organizada a través precisamente de los problemas. Nuestra sociedad está en crisis, es una crisis política, estructural, que no vamos a poder cambiarla y terminarla cambiando a las personas, sino que necesitamos participar a partir de precisamente las organizaciones civiles. y el colegio médico es una de las organizaciones, una de las más fuertes tal vez a nivel nacional y por qué no también a nivel regional. Sin vida, sin salud, no hay nada, no hay nada. Realmente, ya todos sabemos la experiencia que hemos vivido en Loreto, la tremenda situación generada por esta pandemia, que no solo nos ha ayudado a nosotros, sino a el mundo en general, pero de manera especial, aquí en Loreto. ¿Cuántas personas han muerto, cuántas han sido enterradas, realmente, sin que se sepa quién están ahí? Eso hay que decirlo, un crudamiento, eso es un producto, lamentablemente, de la situación que vivimos en nuestro país, en nuestra región. Y esto es peligroso, peligroso, peligroso porque está en juego la vida de las personas. Y por eso, por eso, una información a los candidatos que están aquí. No quiero decir quién de ustedes va a ganar, pero espero que uno de ustedes, que gane, tome conciencia de eso. Ayer lo dije, en la Universidad Nacional de la Amazonía, en un momento, que si no nos organizamos y si no tenemos un auténtico líder a la cabeza de esta región, la cosa va a ser fuerte, va a ser terrible. Y eso es lo que necesitamos. No necesitamos un constructor de pistas, de heridas o de plantes blancos, sino que necesitamos movilización social, donde la gente tome conciencia de su propia realidad, para poder superar todos esta crisis. Y si no vamos a poder hacerla desde un solo lado, o porque tenemos a un lado, a un lado, a un lado, a un lado, a un lado. Por eso, creemos nosotros que los líderes, que somos ustedes, tienen que encabezar esta reforma. Por eso, nuestro agradecimiento y nuestra, realmente, respaldo al Colegio Médico, pero para no solo organizar esto, sino porque nos mantengamos siempre presentes en toda la actividad de ahora y posterior. Reitero un agradecimiento por esta organización y a la... Muchas gracias. Muchas gracias, doctor doctor Ramón. Seguidamente, invitamos al doctor Miguel Vídeo Zahoya para las palabras de bienvenida en este debate regional por la salud. Buenas noches, doctor Miguel Vídeo Zahoya para las palabras de bienvenida en este debate regional por la salud. Gracias, doctor Miguel Vídeo Zahoya para todos los candidatos que han decidido exponer sus ideas, sus propuestas, con respecto al sector. Agradecerles a todos por su presencia, en especial al doctor Pablo Tarán, por validar este acto democrático, este debate que ha organizado con la mejor y sana intención nuestro Colegio Médico de Perú. Concepto Regional 2 Colegio. Ha sido un acuerdo de junta directiva, no es un acuerdo individual, porque estamos preocupados. En nuestra lista, en nuestro comité, tenemos representantes de todas las áreas, a todos niveles. Tenemos en la funda representantes del primer nivel de atención, del hospital de Quito, del hospital regional, del hospital de salud. Conocemos la problemática del sector en nuestra región, también a nivel nacional. Hemos sido golpeados por la pandemia en estos dos últimos años, nos ha presentado, sabiendo de todas nuestras deficiencias, y esto es prioritario para todos los que pretendan ser gobernadores regionales en estos tiempos. Creemos que esto tiene que mejorar, muchas veces se menciona, se dice, se habla de que no han descubierto la forma, ahora sí que están repitiendo lo mismo. Algo hay que hacer, hay vías que pueden generar esto. Para eso estamos acá, para eso están nuestros candidatos acá. Quiero recalcar y felicitar a todos los candidatos que el día de hoy están presentes. A mi consideración, a ellos sí les interesa la salud, a ellos sí les interesa el sector, y creo que hoy día vamos a demostrar en el campo de los prácticos, con propuestas, con ideas, qué es lo que pueden hacer con nuestra región. Nada más, quería felicitar también al equipo en la compañía que ha organizado, a Lucho Ramos, por estar presente acá, por estar corteando, llamando, porque creo que no es fácil esto, y creo que se va a llevar de la mejor manera este debate. Gracias a todos y a todos, a la gente, gracias. Muchas gracias al doctor Miguel Pinedo, decano de Colecto Médico, consejo de Gran Pósito de Producción. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar esta jornada, pero antes, a los señores candidatos, José, en esta, una interrogante, tal como han tomado la determinación de debatir ustedes, los principales candidatos, nos dicen que si con la línea de ustedes, podría ingresar que se llega tarde, un poco pasado la hora, un candidato, ¿será posible esto? Les consultamos a los seis señores candidatos que están presentes. Correcto, la decisión que está tomada. Entonces, los seis candidatos presentes sostienen que no es posible. Ellos han llegado a pedir tiempo establecido en la hora pactada, y por lo tanto, los que lleguen después, simplemente no van a poder ir. Muchas gracias, señores candidatos, entonces, he dicho esto, acordado esto, les reclamo la bienvenida a todos ustedes, a los representantes y los representantes políticos profesionales de las instituciones, a esta noche ya de nuevo. Entonces, dadas las condiciones y la regla de juego, en el orden que está establecido, vamos a invitar por tres minutos, para que exponga en el primer tema que se ha establecido, fortalecimiento de la atención primaria en salud, a los representantes del movimiento político, juntos, por lo menos, don Jorge Beque, Meléndez C. Y de tres minutos. Público asistente, los dos candidatos, antes de iniciar esta intervención, quiero expresar mis más sentidas convivencias, a los familiares, de todos los médicos, que han perdido la vida en esta pandemia que nos ha afectado a todos, que es el coronavirus. Para fortalecer la atención primaria, tenemos que llevar la salud, primero a los lugares más alejados de nuestra región, aquellos lugares donde no hay medicamentos, aquellos establecimientos de salud, donde ni siquiera tienen una camilla, aquellas comunidades nativas que nunca han visto un médico, allá tenemos que llevar la atención de salud, a esos lugares más alejados. Cuando yo estuve en el PIDIS, hemos aplicado la telemedicina en la comunidad de Chapiza, como un plan piloto para replicarlo en otros lugares, que están en los lugares más alejados de nuestra región. Pero sobre todo, tenemos que mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud. San Lorenzo es un centro de salud donde ni siquiera se puede operar una fractura, ni siquiera podemos hacer una operación cesánea. Tenemos que mejorar la capacidad resolutiva. Hoy día se está construyendo un hospital que cuesta 90 millones de soles, pero ese hospital está paralizado, lamentablemente está paralizado. Y yo he perdido a un ser querido en San Lorenzo en la pandemia del coronavirus. Y esa persona ni siquiera podía saber cómo estaba su pulmón, porque no hay ni siquiera un equipo de radiografía para poder monitorear cómo estaba el avance de la enfermedad. Lamentablemente esta persona ha fallecido. Pero sobre todo, no podemos hacer una gestión pública eficiente en materia de salud si es que no les garantizamos a los trabajadores una estabilidad laboral. Muchos trabajadores, sobre todo los trabajadores asistenciales, no saben ni siquiera si van a cobrar el próximo mes. Ellos tienen familiares, tienen hijos que alimentar, tienen hijos que mandar a las escuelas. Tenemos que trabajar con el Ministerio de Salud. Y para eso nuestro gobierno va a liderar una gran cruzada para la salud, para que estos trabajadores tengan una estabilidad. No es posible que hoy día estemos contratando a personal asistencial como ordenador de servicios. Eso no puede estar ocurriendo. Tenemos que trabajar con el Ministerio de Salud para dar estabilidad a los trabajadores. Esa es una de las cosas prioritarios para mejorar la primera atención. Muchas gracias, señor candidato. Nuestro tiempo de tres minutos al concluido. Ha estado don Jorge Meléndez Cérez. Seguidamente, en el acuerdo que está establecido, invitamos al señor Juan Carlos de Láguida Cárdenas, de fuerza popular, para hacer el uso de tres minutos. Muchísimas gracias a los colegios médicos por la invitación, al señor presidente, al jurado especial, y a cada uno de ustedes, amigos, por vuestro interés. Importante venir a dialogar con ustedes respecto de la reforma que hay que hacer en el sector salud y en la región. Bueno, ninguno de los que estamos acá seguramente es un experto en el sector. Probablemente los que más conoce necesitan la frente de nuestra. Así que, bueno, nosotros somos los decisores colegios, los que vamos a tomar las decisiones oportunamente si es que llegamos al gobierno regional. Y en esa línea, es que bajo esa mirada, bajo esa perspectiva, hay que entender claramente que lo que toca en primer lugar hacer en el sector salud y en el propio gobierno regional, es mejorar la gobernanza en el sector salud. Mejorar la gobernanza significa, desde el gobierno regional, tomar necesidades políticas oportunas, tomar necesidades políticas correctas, designar por meritocracia al responsable del sector salud y no por una cuestión particularista, como tradicionalmente se ha hecho. La gobernanza asegura eficiencia, asegura transparencia, asegura integridad de los gestores públicos. Y a mí es lo que es necesario entonces tomar conciencia de que lo primero que hay que hacer es eso. Mejorar la gobernanza en la gestión pública regional, desde el gobierno regional y en el sector salud en particular. Y luego hay que tomar conciencia que, para mejorar la atención al paciente, al ciudadano, por supuesto que hay que reforzar el sistema de todo lo que significan los centros de salud de primer nivel de atención. Y hay tres pilares fundamentales que ustedes conocen muy bien, infraestructura, equipamiento y recursos humanos. No puede haber en un proyecto del año 2023, un proyecto de inversión de un nuevo centro de salud, si es que no están contemplados estos tres factores claramente definidos. Y con llegar al gobierno regional, vamos a realizar detenidamente cada uno de los proyectos de inversión que hay en el sector salud, porque primero hay que asegurar que efectivamente hay los recursos suficientes para generar buena infraestructura, para desarrollar, en todo caso también, buena selección del equipamiento médico que tiene que tener un centro de salud. Y por supuesto, de dotarle del personal médico asistencial necesario y de los profesionales de la salud que tienen que estar en un centro de salud necesariamente. Agregaría, por supuesto, en el presupuesto, lo que significa el mantenimiento de cada una de las cifras de los centros de salud, y por supuesto los servicios de tecnología médica, de herramientas digitales, lo que significa, por ejemplo, los servicios de mantenimiento local, en lo que se refiere a energía, y todos los servicios de agua y saneamiento. Tenemos que hacer una reconversión en el sector salud, en la región, en el próximo cuatro años que tenemos, y por eso voy al gobierno regional. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a los compañeros para daros el área de Fuerza Popular. Seguidamente, invitamos al presentante del movimiento político del penal, Loreto Pardo, Don Quinto Evir Flores Pérez. Tres minutos para desarrollar el minuto. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por tener un saco de salud. Y en segundo lugar, nuestro plan de gobierno nos va a dar mucha importancia este tema de la salud, el primer nivel de atención, porque es lo que da más cobertura a todo lo que es el tema de salud, y sobre todo en nuestra región Loreto, que es la región más solidaria de todo el país. El Oriente es la huerta del Perú, y por eso nosotros vamos a luchar aguamente en mi gestión, por mejorar lo que son los índices de la niña de los niños, de la nutrición de los más chiquitos, de los más de los cinco años, de una mejor cobertura en las gestantes para que no haya altos índices de muerte materna. También con eso necesitamos ver todo lo que es el tema de la reorganización de los servicios de atención primaria, no solamente en nuestra ciudad de Iquitos, que es donde no se siente, sino en las zonas más alejadas, como Islandia, como la zona de Santa Rosa, zonas más alejadas del Perú, donde no se ve la presencia del Estado, y todos los pobladores exigen una mejor atención, una mejor importancia, y eso en mi gobierno va a ser una prioridad. Entonces, para eso, en mi gestión, vamos a crear el Banco Integral Regional de Salud, donde no solo necesitamos fortalecer lo que es el DINSA, sino integrar a todo lo que es salud, todos estos sectores que están involucrados, sea en salud, sea el DINSA, sea empresas de las Fuerzas Armadas, todos debemos poner el hombro. Ya estamos cansados de que solo un sector se dedique a esto, y no es así. Y hoy, gracias a acá, al entrar en el Colegio Médico, porque le dio mucho importancia a ese tema en estas elecciones, y no solo debemos integrarnos en el Colegio Médico, sino todos los demás colegios, y hacer escuchar nuestra voz por este tema de salud, en nuestra región, lo dejo sobre todo. Acá, como les dije al principio, estamos olvidados, estamos rezanados, y no es posible, señores, tenemos la capacidad de gestión. Cualquiera de nosotros que está acá presente lo puede realizar como dijo Juan Carlos. Vamos a ser gestores, y eso, en mi gobierno, va a ser posible. Todos los proyectos que tenemos planteados son viables, y eso vamos a pedir ayuda, no solo al Ministerio de Salud, podemos integrar también otros ministerios, sanamiento, transporte, también el Ministerio de Economía, también podemos involucrar incluso a empresas, a empresas petroleras que se han aprovechado en nuestra región, y no nos han dejado nada, no vemos nada presente, todo eso ha buscado lugar, y no es así, siempre es bueno ambas partes desarrollarse, la región Loreto, las otras empresas petroleras, acá hay grandes empresas que hacen buenos negocios, y no se ve el aporte a la región Loreto. Muchas gracias señor candidato por su participación, por su valoración en esta oportunidad. No olvidemos que el tema es fortalecimiento de la atención primaria en el sector de salud. Seguidamente va a ser uso de la palabra el representante de Alianza para el Congreso, Fernando Belén de César. Muchísimas gracias, mi gratitud al Colegio Médico en la representación del doctor Pinedo, y la presencia del doctor Atarama le da realce a este importante foro, debate, con mis candidatos al gobierno regional. Un saludo a todos los que hoy nos acompañan. Paraná es un secreto que Loreto ha sido la mayor catástrofe sanitaria en la pandemia. Y a pesar de que hemos perdido miles de seres queridos, poco o nada hicimos hasta ahora en priorizar y declarar emergencia a la salud. Tenemos que atacar el primer nivel de atención. La atención primaria de la salud es nuestro mayor desafío. Por eso Alianza para el Progreso conocedor de las necesidades que tienen los pueblos de Loreto siendo una región dispersa, una región aislada, con 24 pueblos originarios, con tres grandes fronteras con el Puntumayo con Colombia, el Diabarí con el Brasil, el Ecuador entre el abanico del Pastaza y el Morona y el Napo requiere de tomar acciones concretas. ¿Qué vamos a hacer para atender esta cobertura y sobre todo llevar salud a la gente? Primero, hay que descentralizar el presupuesto en el plan de gobierno de Alianza para el Progreso está crear 16 unidades ejecutoras. Islandia tiene un moderno hospital, pero si no tiene autonomía económica va a ser un elefante blanco. Chapiz en Manceriche hace años espera a los pueblos a Fafú que ese centro de salud se modernice, tenemos que dar una unidad ejecutora, Cuninico acaba de tener un derrame distrito de Ularitas, tiene que ser una unidad ejecutora, 16 unidades ejecutoras permitirán tres cosas, descentralizar el presupuesto de la salud, la jereza sea como un juego y no en una institución que dé respuesta a las necesidades de la salud del pueblo. Vamos a negociar el sistema de cápita por habitante, en el Perú en promedio 65 soles por habitante, ¿cuánto nos cuesta tras la gestión de huepir al gobierno regional a la jereza? 8 mil soles, sin embargo, diferente es que con una ambulancia lleguen a la línea en 5 horas y salvan una vida. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a crear los PIR Salud, puestos de intervención rápida en salud, los agentes comunitarios de salud van a pasar a la PEDA o que son los guerreros, las parteras. Así vamos a cerrar las brechas en el primer nivel de atención y vamos a hacer una revolución en la salud a través de la descentralización económica del presupuesto del gobierno regional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor candidato, gracias a la invitación en esta primera segmento. Seguidamente invitamos a los representantes del Partido Político Perú Libre, Yoshi Lan El Espíritu. Tienen tres minutos para responder el tema. Muy buenas noches, amigos. Yo no tuve la oportunidad también de ser gobernador, ministro, alcalde, congresista, pero sí les puedo decir lo que hemos hecho en la primera nivel como Partido Perú Libre y que si ustedes googlean ahí van a ver todo lo que hemos hecho en la región. Por ejemplo, primer nivel médico de familia. Cada dos mil niños habitantes hay un médico, hay un concentra, hay un enfermero y hay dos técnicos para hacer los análisis del laboratorio. Eso sí les puedo decir en cuanto a primer nivel de atención que ya lo hemos hecho y que son bajistas. Aquí les puedo decir con primer nivel de atención nuestro programa con doctólogo por colegio. Actualmente en Junín ni siquiera en Lima hay eso, 150 doctólogos en 150 colegios. Eso sí les puedo decir. Les puedo decir psicólogo por colegio hay también 150 colegios en Junín y hay 150 doctólogos. Eso sí lo puedo hacer yo, eso sí lo hemos hecho como Partido y eso venimos a hacerlo acá. Yo no lo puedo pedir a decir a ustedes, ustedes mejor que yo conocen cuál es el primer nivel de atención. Lo que sí les quisiera decir al colegio médico, lo que sí les quiero decir a todos los médicos es que en un gobierno de Perú Libre vamos a tener que trabajar todos. Lo que yo escucho cada vez que hablo con algunos creyos es que no quieren ir a zonas arregladas. Es decir, el problema de la logística, el dinero, cómo les llega el dinero a ellos. Lo que sí les puedo decir en el programa médico de familia es que el médico está ahí 24 horas. Es su hogar, en el primer piso son los consultores, con radiografía, mínimamente está la radiografía en el otro piso vive el médico. Me parece interesante también que hay acá personas, parece que no se han dado cuenta que nosotros estamos en el último lugar de salud y educación. Y su risita a mí me da la risa. Y acá hay varios culpables también sobre ese último lugar. Entonces, amigos, hay que ponernos un mano al pecho y seguimos haciendo lo mismo o no más será cuatro años más de desgracia en la salud y en la educación. Muchas gracias. Muchas gracias señor presidente por su participación. Me ha quedado un par de 20 segundos seguramente a uno de los candidatos o él mismo querrá hacer uso de esos minutos que están dentro de su segundo. Cuarentena dos segundos el restante quien puede utilizar otro cambio. Seguidamente invitamos a la representante del movimiento político regional miloreto don Oscar de Aguapasca para hablar del mismo tema por tres minutos. Fortalecimiento de la atención primaria en San Juan. Muy buenas noches gracias doctor Miguel Mejero doctor Atarama por organizar este evento con el compañero ya son mi promoción él porque siempre somos los únicos que vamos a los enalos ¿no? Ahora cinco por la forma que es un colega viejo pero de los once estamos seis debían haber once cinco no han venido de ese grupo de cinco que han faltado uno es México que debería estar acá por una canción del principio y respeto a su colegio en fin yo soy Oscar de Aguapasca he nacido hace unos cuarenta y seis años ahí en general de la pena un pueblo en Ucayana a los que les gusta el queso según han pasado por mi pueblo y han disfrutado ese producto de mi pueblo y ahí entra a la exposición Loreto tiene unos puntos un poquito más de un millón de habitantes distribuidos en tres mil comunidades asentadas en cincuenta y tres gobiernos locales distritales y ocho provinciales tenemos cuatrocientos cincuenta y siete IPRES que es el primero a cuarto nivel o sea que uno 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 dos tres uno cuatro que es el primer el primer nivel de atención y donde mayoritariamente se atiende nuestra gente y es evidente que tenemos que intervenir ¿cuánto nos cuesta esa intervención? Juan Carlos ha mencionado esos tres niveles que es el tema que debemos financiar el recurso humano equipamiento e infraestructura nos cuesta un poco más de cincuenta millones de soles y ese es el compromiso que hoy en día tengo a subir una inversión pública de cincuenta millones de soles para ir cerrando brechas en los primeros dos años de gestión sé que es un esfuerzo grande que tenemos que hacer como adoleto pero es necesario que podamos hacer esa intervención también es importante movilizarnos todos por la educación perdón por la salud más aún primera infancia niños y niñas madres gestantes que seríamos son los pacientes más vulnerables que tenemos hemos estado ahorita cerrando o empezando la quincena en el mes de septiembre con quince mujeres muertes maternas en lo dicho podríamos estar llegando a veinte pero ese promedio entre veinte veinticinco es el que se que está ahí la pandemia ya llevaba a tener treinta y cinco muertes maternas en dos mil veinte en el periodo pasado veinticinco tuvieron un pico más o menos de treinta y dos muertes maternas en dos mil diecisiete pero en el momento muchas gracias muchas gracias evento con el tema fortalecimiento de la atención primaria salud el reto necesita de que sus líderes tengan esa madurez política y que conozcan de cerca el territorio para tomar decisiones y en función de ello el segundo tema que nos convoca en la que van a tener cada uno tres minutos para exponer implementación de los servicios de salud que implica recursos humanos infraestructura de salud equipamiento y tecnología en salud en primer lugar invitamos nuevamente en los tres minutos a don Jorge Meléndez Cérez de Juntos por López Sí perdímenme un momentito no sé si será a los miembros de la comisión organizadora hay un pedido de los candidatos que como no están los 11 candidatos y el tiempo se este queda flotando entonces solicitan piden que la segunda parte sea de cinco minutos y no de tres minutos señores de la comisión hay un acuerdo y un pedido de los de los candidatos que piden que sea cinco minutos por participación ¿sí? ¿es posible? la medida que es un tema mucho más complejo creo que es posible gracias ok entonces se ha acordado el estado señor este en el control vamos a darle a cada uno de los candidatos para este segundo tema cinco minutos a cada uno de ellos por lo mejor si ajustamos el tiempo por el poniente para poder establecer la participación de los presentes en este segundo segmento que está determinado por este tema entonces cada uno va a tener cinco minutos vamos a esperar señor por favor hasta que podamos cuadrar los tiempos sí ya está ya está ya está por favor entonces ahora sí vamos a empezar tiene cinco minutos cada uno para desarrollar el siguiente muchas gracias hablando de infraestructura no podemos dejar de hablar en esta tarde de una obra emblemática aquí en la ciudad de Quito el hospital el hospital en Quito es una obra que lamentablemente hasta ahora no se ha concluido después de dar en licitación a una empresa actualmente el gobierno regional de Loreto lo está haciendo por administración directa la gran pregunta es señores una gestión ineficiente una gestión que tiene muchas obras paralizadas será capaz de concluir una obra tan importante por administración directa obviamente que no y me remito a las cifras consulta amigable del ministerio de economía y finanzas señala que solamente se ha invertido a la fecha el 5% del presupuesto este año el PIN del gobierno regional para los que nos instan a la raíz de Quito era 75 millones de soles de las cuales solamente se ha invertido 3.8 millones de soles esa es la triste realidad hermanos porque las obras no se terminan por falta de capacidades técnicas por problemas de corrupción y eso tenemos que cambiar y otro ejemplo ya lo he señalado el hospital de San Lorenzo 90 millones de soles desperdiciados una obra tan importante para nuestros hermanos de las comunidades nativas no hay que olvidar que las provincias que tienen más comunidades nativas es la provincia de Loreto Nauta y la provincia del Tlatel del Marañón y hoy día estos pueblos claman por una mejor salud y la pandemia ha desnudado la precariedad de nuestro sistema de salud aquí en Inquitos en el hospital regional en plena pandemia ni siquiera teníamos 20 camas cruz muy por debajo del problema nacional ni 20 camas cruz esta situación tiene que cambiar y tenemos que invertir sobre todo el presupuesto del gobierno regional en esos lugares más alejados que les he señalado tenemos que centralizar el presupuesto de la región hacia las puertas hacia los lugares donde también hay ciudadanos hay los restantes que tienen sueños que quieren nuestro estado presente en el estado cada vez se aleja más del ciudadano actualmente hay 122 proyectos en cartero en el gobierno regional y estos proyectos no se están haciendo tenemos que trabajar estos proyectos sin mencionar la mayor gestión no lo vamos a hacer si es necesario si lo vamos a hacer pero algo importante que también lo he señalado tenemos que mejorar la capacidad de salud de los centros de salud 1-4 como por ejemplo el de Requebra tenemos que convertir a ese centro de salud por lo menos a un hospital rural para que puedan realizar operaciones básicas y no vengan a asignar a los hospitales en Chitos lo mismo ocurre en San Lorenzo fracturas operaciones cesáreas tienen que enviar los celibales referidos hasta Yurimagos y terminan complicando los hospitales que tiene la región no hay que olvidar que solamente tenemos 3 hospitales 3 hospitales 2 Agenchitos y 1 en Yurimagos estamos por tener un cuarto hospital en San Lorenzo que es la capital del Dereño de la región hay mucho que hacer en el tema de la salud en nuestra región pero sobre todo tenemos que hacer por nuestros trabajadores darles una estabilidad laboral cerrar los derechos en lo que son recursos humanos Lorenzo para ver la realidad esa campaña me ha permitido conocer a los humanos en los pueblos he visitado centros de salud donde las madres ni siquiera tienen una camisa tiempo tiempo muchas gracias a don Jorge Enrique Menéndez Ezequiel entonces seguidamente invitamos en este segundo segmento al representante de fuerza popular Juan Carlos del Águila Cárdenas tiene cinco minutos para exponer el siguiente muchas gracias hace aproximadamente unas ocho semanas más o menos visité al presidente del cuerpo médico de los milagros delitos al doctor Reiles le decía a él de qué forma de cómo solucionar este problema de manera rápida porque un día más ya no puede esperar vacunación porque lamentablemente este hospital es una obra pública del gobierno nacional que coincidió con la gestión regional del señor Belén lamentablemente empezó mal y lo que empieza mal acaba mal tan mal que ahora va a acabar esta mala gestión regional y tampoco va a estar terminada y si es que la terminan entre comillas Dios mío cómo terminará ese hospital ese hospital que hoy en día normalmente hay entre doscientos cincuenta a trescientos partos mensuales en promedio de diez partos diarios aproximadamente y le decía al doctor Reiles hay dos formas de cómo resolver este problema uno demora menos que otro uno de ellos era presentar un proyecto de ley y le presenté en sus manos y le entregué un proyecto de ley para que cuando haya este tipo de controversias entre la empresa contratista y en este caso el gobierno regional sea el MIMSA el que se adjudique la culminación de la obra al margen de la solución de controversia que tiene que darse por el camino donde corresponde de tal manera que mediante un proyecto de ley que no deberá solamente para los hospitalitos podría servir esto a que el Ministerio de Salud interpreta de inmediato una obra paralizada y resuelva el tema rápidamente retero sin perjuicio de las acciones legales correspondientes el otro mecanismo mucho más inmediato era una negociación un mecanismo de resolución de conflictos inmediato que poco se atiende en el Perú pero que está del lado del Perú es simple y sencillamente sentarse en una mesa de negociación el gobernador de la acción y la empresa contratista y teniendo al lado en esa mesa de negociación al cuerpo médico a la Contraloría General de la República a OCE y a cuantorganismo de supervisión porque tiene que haber una solución inmediata al tema una negociación que implique usted me pide 100 yo le ofrezco 50 por citar cifras gruesas de acuerdos el contratista quiere 100 millones el gobierno regional quiere pagarle 50 busquemos un punto medio pero encontremos el punto medio ya y póngase a resolver este problema inmediato y el gobierno regional asume un compromiso y la empresa contratista también y de tal manera se resuelve rápidamente este problema explicado así de manera detallada pero tan importante como atender la problemática de los hospitales es también por supuesto reforzar los establecimientos del primer nivel de atención porque los establecimientos del primer nivel de atención ustedes lo saben muy bien ese canillo de contención no puede ser que a día de hoy vayan ciudadanos por un resfriado a un hospital no puede ser que vayan ciudadanos por una cuestión menor cuando pueden ser atendidos incluso por un parto en los centros de salud con nivel 1-4 donde ya tiene que haber un químico etcétera entonces hay que reforzar efectivamente los amigos de contención para que los hospitales se descongesionen y luego hacemos las reformas que los hospitales que tenemos hospitales llámese centro de salud o llámese también con el nivel que corresponda 2-1-2-2-3-1 como tenemos aquí entonces de esta manera podemos atender mejor a la ciudadanía reforzando la pensión primaria de la salud y ahí es donde por ejemplo tenemos cerca de 40 millones que nos piden la dirección de paz y salud para resolver el problema de mantenimiento y 20 millones para lo que es infraestructura 40 para infraestructura perdón y 20 para equipamiento cada año yo te daba un ejemplo concreto el otro día de cómo hacerlo la manera turística de Quito sobre la turística se construye con 80 millones de soles yo gobernador convocaría al capital pegado y le digo yo le pongo 20 millones a la mañana y ustedes pongan 60 millones y se lo entrego al sector privado para que lo construyan bajo su fuente riesgo y esos 60 millones que liberan se los doy a la dirección de salud 40 millones para lo que significa mantenimiento de infraestructura y 20 millones para el equipamiento esa es la manera de gobernar con el concurso incluso del capital privado y resolver los problemas de salud muchas gracias señor candidato por su participación seguidamente invitamos al candidato del movimiento político regional el evento para todos su participación de él Flores Pérez tiene 5 minutos para desarrollarlo buenas noches con todo lo demás el fortalecimiento de ese sector en la parte de lo que es infraestructura lo que es el tema de recursos humanos y equipamiento se da desde el primer nivel de atención en ese en ese estado hasta los niveles más avanzados el segundo el tercero el cuarto que ya son hospitales de mayor resolución y institutos especializados entonces en ese sentido en nuestra región nuestro plan regional se va a pasar en el fortalecimiento primero en la parte de recursos humanos y la estructura de todo lo que es el primer nivel de atención porque ese es el grueso que recibe la población y nuestro poder de resolución que de mayor cobertura en estas zonas no solo lo vamos a implementar en la ciudad en donde casi tenemos más oferta de lo que es de salud sino en los lugares más recónditos en los lugares donde más se necesita la resolución de los temas de salud en esos lugares vamos a fortalecer lo que es equipo humano viendo lo que son oportunidades laborales se han visto estrategias de del personal de salud que vaya a trabajar en lugares no les damos ofrecer un bono particular que la gente que trabaja en la ciudad entonces esa esa le va a permitir al personal de salud a mirar esas zonas esas zonas donde no quieren casi el profesional ir a trabajar también otras estrategias que se busca es fortalecerles de implementos básicos por lo menos para que resuelva un problema porque todo acto médico o todo acto de un profesional de la salud es un acto legal y también lo lo va a pensar dos veces el profesional de la salud si quiere resolverlo porque también se está poniendo un problema legal entonces esa cobertura en mi gestión vamos a tratar de cerrar todas esas empresas amplia infraestructura personal de salud y también equipamiento sobre todo en los lugares donde más se necesita ahí es donde mi gestión apunta porque aquí tenemos otras ofertas como les dije anteriormente donde el estado donde el poblador siente que el estado no está presente ahí va a ser mi prioridad ahí va a ser donde vamos a poner más empuje más fuerza en el tema de los de las obras grandes que se han realizado acá en nuestra en nuestra ciudad bueno hay hay entidades que están ya dedicadas a a fiscalizar esas esas gestiones esas obras que se están realizando entonces en eso no nos vamos a dar mucha importancia porque hay entidades que están ligadas a ver cómo se están desarrollando estas obras que también son muy importantes para nuestra ciudad pero de igual manera en mi gestión vamos a crear un plan integral de fiscalización de la salud para ver de qué manera nosotros podemos hacer cumplir todas las normas establecidas para que se desarrollen de la mejor manera todas estas estas obras grandes y también estoy de acuerdo con el amigo Jorge y luego con Carlos involucrar a las empresas privadas involucrar a las empresas privadas que ellos también tienen que quedar por el tema de nuestra salud de nuestra infraestructura no sólo venir a explotar nuestros recursos sino también brindarnos a nosotros una mejor calidad de vida por medio de sus obras por impuestos todo eso es posible y en mi gestión vamos a velar por lo que eso se dé y también vamos a ver por lo que el personal de salud tenga una un mejor contrato para que ellos puedan tener también una estabilidad laboral y ver progresar también en el tema lo que es académico lo que es escalar a sus especialidades y de esa manera va a tener un contrato un contrato lindo como como se merece toda carrera profesional buscando escalar y brindar lo mejor decía esa acumulación y sobre todo el personal oretano que da todo por su por la salud de su región y eso va a ser determinado tiempo muchas gracias señor retenido por su revolución en este segundo secreto para el segundo tema invitamos seguidamente al candidato de la alianza para el progreso Fernando en el de César tiene cinco minutos para que la salud la salud hoy es un derecho humano la constitución ha modificado un artículo sin embargo la vida cotidiana de los loretanos y de los peruanos no está la salud al alcance por eso es importante no solamente reflexionar cuál es el mejor modelo de salud que tenemos que implementar en nuestra región cuando loreto ocupa el último lugar en recursos humanos y lo dejamos un plan de recursos humanos trabajado con la nación panamericana de la salud del 2018 cuántos médicos necesita loreto cuántas son tetras cuántas licenciadas se han en enfermería cuántos técnicos en enfermería y adicional se necesitaba 75 millones de soles anuales para atender esa necesidad de recursos humanos lamentablemente la burocracia del MinSA que no conoce la realidad de la Amazonía sobre todo loreto es que se pierden estos tipos de planes y propuestas que hicimos hoy tenemos un sector que no solamente ha deshumanizado la salud sino que también en la desmotivación laboral ¿qué vamos a hacer? vamos a utilizar los fondos que tiene loreto y para eso la primera medida que vamos a tomar es recategorizar a 167 y 311 porque es lo que más se reclaman los pueblos una técnica enfermera se enfrenta a una población de 500 habitantes solamente para poner un ejemplo loreto Lampo tiene 52 mil habitantes cuatro cuencas el principal corredor petrolero y es una rendidora es una micro red que depende de la jerez no hay revolución en salud sino hay descentralización presupuestal por eso la propuesta de Alianza para el Progreso es descentralizar los recursos los fondos que tenemos el fideicomiso tiene que ir al ciudadano porque una de las formas de poder atender de manera oportuna en salud es implementando nuestras políticas que nosotros lo aprobamos las cinco políticas de salud lucha frontal para disminuir la depresión crónica la disminución de la anemia la disminución de la muerte materna del embarazo adolescente de las enfermedades metasénicas como la malaria el dengue la leptospira que hoy decenas de loretanos están muriéndose pero que hay indolencia y por eso hoy tenemos y asumimos este compromiso de cerrar esta brecha de recursos humanos pero también vamos a respetar los derechos de los trabajadores de salud y aquí hacemos un compromiso esas deudas sociales que tienen con los trabajadores van a ser solucionadas en nuestro gobierno vamos a dar cumplimiento al CIS como dice la ley pero también vamos a eliminar el CAS ya está aprobada la ley pero no lo aplicamos y las leyes se hacen para aplicarse que desde la región de Loreto nosotros vamos a dar cumplimiento a la eliminación del CAS para migrar los trabajadores a la 276 estas cosas y estas medidas van a permitir una mejora en la salud pero Loreto tiene un déficit en infraestructura de salud de 200 mil loretanos no tienen acceso a servicios hospitalarios Requena Contamani Nauta y Caballo Cocha vamos a construir sus hospitales en cuatro años de gobierno con un fondo de inversión de 500 millones con un financiamiento una parte el 20% va a poner el gobierno regional y el 80% va a poner el gobierno nacional y con eso vamos a dar salud y mejora en nuestros servicios especializados en nuestras provincias que tanto necesitan y finalmente yo convoco a la universidad muchas gracias al señor candidato que tengo a la universidad seguidamente invitándonos para desarrollar el segundo tema para el presidente de Perú Libre el señor Yoshida si buenas noches nuevamente no tuve la oportunidad de presentarte mi nombre es Yoshi Lat el escuro soy contador de formación con maestría en computación soy músico también soy practicante de artes marciales amigo porque les cuento todo eso porque si bien es cierto yo me fui muy niño de acá yo soy Loretano nacimiento nací en los de la Santa Rosa hace 45 años luego emirlo a la ciudad de Lima con mi madre mis padres son separados a los 18 años en rumbo me queda salgo de casa voy a servir a mi patria dos años en la quinta zona naval de chiquitos conocí bastantes zonas justo llegué para la guerra de los falsos en el para esa época de 95 el año pasado amigos vinieron varios médicos a buscarme varios ex lesa el año pasado tuve la oportunidad de conversar con varias personas del quehacer político regional y también con varios empresarios y mi primera pregunta que les hacía después señores que han sido don Ineza que con ellos veo en otros partidos políticos apoyando les pedí disculpas por la pregunta y les decía si usted tiene tantos años de experiencia 20, 15 25 México o 1 le pudo hacer la pregunta si usted solo es culpable de esa diversidad de la salud ellos me han dicho que no la mayoría decían que era presupuesto ahora vamos a hacer los programas que les dije el psicólogo doctor y médico de familia vamos a hablar entonces de cómo y lo vamos a implementar número 1 amigos nosotros siempre creo que ahora no se pide tanto pero es nuestra fuente de especialización de un médico de Lima después de Lima después de la especialización existe yo les dije cuando abrí primero yo no estoy viniendo acá a proponer cosas yo estoy viniendo a hacer cosas y es un serio que actualmente ustedes pueden ver y también y lo van a ver ¿qué quiero decir? están los mismos actores que han estado años en la salud de Oletania estamos escuchando propuestas que hemos escuchado anteriormente si tenemos los mismos actores y las mismas propuestas vamos a esperar cambios diferentes era ahí nosotros que venimos a hacer cosas que ya hemos hecho yo les estoy viniendo acá a engañarles a prometerles si no estamos viniendo a hacer cosas que ya hemos hecho entonces en Punein amigos es como la escuela de especialización después de Lima venimos a hospitales neoclásicas en Punein y eso muy bien ustedes lo saben yo no estoy viniendo acá a engañar nada es hospitales neoclásicas enfermedades hospitales hospitales especializados que sirven para hacer los especialistas médicos lo han hecho el doctor Agilizar por su primera gestión en la segunda gestión lo dejaron ahí en la que ya está en la segunda gestión de Perú Libre se han culminado el hospital materno infantil también en Punein entonces amigos me aquí me dejan la la cancha fácil para hablar sobre estos temas porque estos señores de direza que han hablado conmigo anteriormente están en los otros partidos consumimos propuestas también consumimos pensamiento y yo digo ¿por qué no repase a una persona? yo si te puedo decir abiertamente en un gobierno en Perú Libre en la ciudadanía va a ser el doctor Ernesto Concha que también muchos de ustedes lo conocen también le conocen el temperamento que tiene el doctor Ernesto Concha 30 años en la policía una persona limpia una persona que nadie le puede apuntar con el dedo porque vuelvo a decir si tenemos una degracia norietana hay que ponernos a la mano en el pecho por otro todos nos han sido un poco actores de esto de lo que nos está pasando tal vez muchos no piensen que estamos en una degracia norietana en salud y en educación lo dicen los indicadores y lo están diciendo todos acá por los señores de la sanidad porque estamos hablando de los grandes problemas entonces amigos tenemos que ir a atacar la causa y si nosotros somos la causa habrá que ayudarnos que no vuelvan a suceder que no vuelvan las mismas propuestas que no vuelvan los mismos actores porque no vamos a tener resultados diferentes de los que estamos aquí gracias muchas gracias don yo si la verdad tiene 11 segundos y la ha quedado por los 45 segundos acumulado si usted en algún momento podría hacer uso de su tiempo entonces hemos terminado este segundo segmento ¿cuánto vamos? ¿por qué vamos? mi disculpa con Oscar mi disculpa entonces vamos a invitar ese para que el intento porque estamos un poco ahí este demasiado concentrado diríamos y que están pero eso es lo importante y eso es lo bueno también entonces con el disculpa del caso invitamos a Oscar y a Tomasca de Miloneto para encoder el tema por cinco documentos estaba medio aburrido el debate no nos parece hasta que Marco ha hecho dazos pero bueno había concluido mi anterior intervención respecto al tema de la primera primera de la intervención y había hablado y eso había quedado sobre el tema de niños niñas y madres que están en disculpa de la tercera y habíamos conversado de la compuesta sobre la estrategia de sanitos e independientes que es una nueva cosa que acercar el Estado y sus tres niveles nivel nacional nivel regional nivel local si los alcaldes tienen que sumarse también en el tema de salud está en la propia ley orgánica de municipalidades ahora respecto a la infraestructura es verdad se ha cumplido el hospital de Islandia y creo que es un buen acuerdo al margen de las intervenciones que algunos ya están tienen con la actual excepción pero se ha avanzado en ese hospital pero nos falta personal médico y no hay sin embargo todavía tenemos tareas pendientes ¿no? el hospital de Iquitos tan necesaria del pueblo que la gran mayoría de médicos que están acá son del hospital y por supuesto tenemos una tarea pendiente de concluir ese hospital hospital que debería concluirse o debió haberse concluido hace buen tiempo hubo muchos problemas desde un inicio pero yo no coincido con Juan Carlos cuando dice que va a proponer una ley de congreso para que vinza solucione los problemas cuando hay estos conflictos yo no creo que el gobierno nacional más ahora que nosotros somos y aposamos por la descentralización llevemos nuestros problemas resolutivos a otros el minso no podió comprar ni siquiera 10 ambulancias y con la plata y eso me puede decir el doctor caramba ni 10 un año ya han demorado y cuando han devuelto han devuelto con menos plata se habían tirado un millón de otros en temas administrativos ese descentralismo por ahí por ahí no está la ruta Juan Carlos creo que es un error debemos apostar más por la descentralización en la región y el uso de los recursos públicos el hospital de San Juan eso sí es verdad está detenido hay un tema legal que tenemos nosotros que conocer que el estado peruano tiene visa siempre ligadas siempre en la línea siempre amagadas con ello tratan de al máximo presentar realizaciones para que no le toquen los contratos o reservan los contratos eso es una tarea pendiente en el tema legal para que las consultoras pues cumplan sus compromisos establecidos en un contrato pero es un hospital que tiene que concluirse en San Lorenzo debido a la importancia en el tema salud a ir a todos los habitantes de la provincia del Tate de Matañón pero no es el único tenemos que avanzar también en Requena hay el terreno la iglesia católica hace el terreno hay que construir ese hospital ahí para tener mayor tema resultivo en esa provincia igual falta en Álvaro lo mismo en el Pucumayo lo mismo tenemos que mejorar muchos aspectos y aquí en la ciudad en la zona norte por centro de salud de la iglesia de la iglesia tiene que también recategorizarse para poder hacer interacciones importantes y mejorar todos el servicio de salud de la zona norte del distrito de Pucumayo y en el caso sur también es importante que podamos construir en San Juan un hospital materno en Cantín ese compromiso que estamos asumiendo por la alta demanda de parcos y ese sector de la ciudad de Quipos y esto no va a permitir por supuesto cobertural pero eso cuesta no menos de 2.500 millones de soles porque no solamente es el recurso humano pero no solo en el tema de infraestructura e equipamiento también hay interna de recursos humanos la facultad de medicina tiene que sumarse a esta luz ¿cuántos médicos cada año salen de la UMA? 10 entre 10 y 15 cuando necesitamos más fe ahorita en estos momentos necesitamos por lo menos 360 médicos para las y presentemos en toda la región la región necesita 2.000 de los peas entre primeros técnicos tiempo muchas gracias el tiempo el tiempo ha concluido ahora si hemos terminado este segundo segmento lo hemos hecho adres entonces en las en los acuerdos que han tenido los candidatos los representantes de los candidatos el día viernes estaban contemplados los 11 candidatos tenemos 11 papeles ahí y vamos a retirar 5 para hacer el sorteo de las preguntas y las de preguntas enfocado en los dos temas que hemos tratado enfocado en los temas que estamos conversando en los temas que estamos este planteando en esta noche por lo tanto vamos a invitar a la persona para retirar los números de 7 hasta el 11 hasta el 6 un minuto por pregunta por pregunta y el candidato va a tener 3 minutos para responder ambos enfocados enfocados en los dos temas que hemos conversado enfocados en los dos temas que hemos conversado a ver en los acuerdos en este tercer segmento la dinámica funciona así vamos a retirar del 7 hasta el 11 no vamos aquí el primer sorteo desaparece porque están 6 personas quedamos del 1 al 6 los que están del 1 a 6 entonces retiramos del 7 al 11 entonces la dinámica es hacemos el sorteo el primer bolo saldrá el número y el segundo bolo va a ser la pregunta y la repregunta con esa cantidad van a ser las paredes los dos primeros son las paredes luego sacamos un tercero para el otro la otra pareda el tercero y el cuarto y la segunda pareda el quinto y el sexto bolo el quinto y el sexto bolo es la tercera pareda para las preguntas y las preguntas la pregunta es por un tiempo máximo de un minuto y la respuesta es por 3 minutos como tiempo máximo de ambos también entonces empezamos pedimos la presencia de alguien ahí está nuestra anfitriona en esta noche vamos a moverla vamos a moverla para formar pareja vamos a moverla hay que moverla bien por favor está de 1 al 6 podemos moverla podemos mostrarla a los presentes es el número 6 la volteamos con el sello que está arriba de esa serie es el número 6 es la primera pareja el señor ya papás no 1, 2, 3, 4, 5, 6 el señor ya papás es el número 6 la primera pareja el segundo bolo va a ser el contrincante del señor Oscar ya papás la primera pareja que conformamos en esta noche el número sí sí vamos a ir a la mano podemos moverla por favor entonces ahora sí vamos con la siguiente pareja para las preguntas y las preguntas sacamos el primer bolo es el número 1 el señor Jorge Enrique Menéndez con el número 3 sí Don Quinto Flores con don Jorge Salute Flores el 2 el otro el otro el otro el otro Gracias. 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 ¿Usted, señora Pampasa, cree que la política de salud nacional está privatizada, teniendo en cuenta que hay más clínicas que hospitales? Bueno, voy a partir de una premisa, Choshe. No estoy a favor de una nueva constitución. pero si es evidente que has hecho una pregunta bien importante porque la pandemia ha demostrado que el sistema de salud está precario o sea, el mercado, y esta parte te va a gustar Yoshi el mercado no puede determinar ni los bienes ni los servicios en un momento tan triste como una pandemia ¿cuánto costaba una cama USIN en el privado? ¿200 mil? ¿300 mil? ¿medio millón? ¿cuánto costaba un balón de oxígeno en un privado? ¿10 mil? ¿15 mil? eso obviamente no resiste ningún tipo de sustento yo que defiendo en cierta medida principios de derecha ¿no? de un mercado, pero es obvio que una economía más humana debemos nosotros tener ¿no? ¿cuántos minutos tengo? perdón ¿3 minutos? sin embargo, tampoco soy de la postura de que el capital público prohíba la intervención del capital privado yo creo que es importante que el Estado mejore sus servicios porque la salud es un derecho sé que en el anterior debate ya has planteado ya has cuestionado que la propia constitución política evidentemente Chile ha sido un modelo que nos ha demostrado una cosa, Josh la gente quizás no está en contra del modelo lo que la gente está buscando es que ese modelo funcione y para eso necesitamos tener un Estado que invierta más que invierta en salud en educación ¿por qué la universidad no puede sacar más médicos, por ejemplo? la facultad de medicina porque no puede coberturar mayor formación de médicos en la facultad de medicina ¿cuánto necesita la universidad para mejorar la infraestructura y coberturar un mayor número de estudiantes en la universidad? mil millones que el gobierno nacional no está dispuesto a dar entonces ahí cuando hablamos de la estructura misma de por qué el recurso humano falta un médico va a decidir irse a trabajar en Brasil que quedarse aquí en el Perú y si estudia una especialización no va a venir aquí ¿no es cierto? ¿por qué por ejemplo la propuesta de Fernando no se pudo ejecutar el llamado hospital contra el cáncer? ¿te acuerdas Fernando? que lanzaste con tu primera piedra sí, pero es la principal dificultad así es el recurso humano es el recurso humano entonces necesitamos un Estado que invierta más en el recurso humano del sector salud muchas gracias señor candidato a todo ese tiempo ahora usted tiene la oportunidad de hacerle la repregunta a su comunicante usted hace la pregunta al señor Yoshe una ¿puedo hacer dos? una usted dice un tiempo un minuto Yoshe todavía somos promoción con todo este grupo el grupo que está acá hay un candidato médico ¿por qué crees que el candidato médico formado en Cuba con toda la doctrina marxista nemeista maoísta y de Fidel no está acá? ¿por qué crees? ok vamos a suponer porque no salgamos a veces de creer o no sabemos pero yo encuentro dos preguntas acá porque no me interesa nada es una dos es un total desprecio a nosotros sino a la población y hay un dicho que dice que por sus actos os conoceréis yo la verdad no he visto ningún acto del señor que sea acorde a los retos ya he dicho ¿no? de pensamiento comunista o socialista o comunista ni un solo acto de amor al prójimo he visto del señor y sus problemas judiciales lo dicen hay que decirlo que los problemas judiciales que tiene allá el señor son por corrupción y todo el mundo sabemos que corrupción es robo o hay que ir dando vueltas a 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 dicho eso amigos también hay que decir creo que se pasa el mundo sobre sobre los hospitales que están paralizados hay que decirlo con todos sus nombres amigos cuando se hace una hora se compromete a hacer tanto empresas privadas como el estado el estado no queremos pensar que adredes no cumplen con algunas cosas para ir a un arbitraje y seguir sacando el dinero de la sacra del estado estoy hablando hechos estoy hablando cosas que se ven por eso están ahí las horas paralizadas esas cosas hay que decirlas en mi caso también yo tengo he dicho cosas contrarias a todos los señores que están acá pero es la lucha de nosotros que siempre estamos sobre la corriente y vamos a seguir vamos a seguir en ese sistema en respecto a lo que ha dicho el señor la verdad no tengo mucho más yo que agarrar sus sus problemas policiales van a por él espero que la población toque una buena decisión el 2 de octubre ¿por qué? porque están los mismos actores están los mismos actores están los mismos empresariados que sigue dando dinero para estas campañas millonarias amigos les cuento una cosa como les conté sobre el año pasado sobre los exigresas en el camino de la comida el año pasado amigos venidos todos los empresarios amigos por haber que ustedes conocen la opinión lo de esto yo he decidido hacer las cosas contrarias a lo que hace todo el mundo a mí nada hubiera costado tener centenares de pandillas en toda la región noreto nada les juro que nada pero nosotros como el partido perú libre por la formación que yo tengo yo no había llevado ayer al partido sabemos que la lucha tiene que ser contraria a todas estas consecuencias que tiene la región noreto ¿cuál es la consecuencia que tiene esta desgracia? si yo me voy a coludir con estos empresarios yo me voy a coludir con la una jequita con una vez una señorita que está metida en la política mejor yo no sé nunca lo he visto me hace un gran galabro de ella vamos a seguir con el tema unos errores aquí o lo vamos a seguir nos vamos a esperar cuatro años más de detrás entonces eso no descubren y palabra más de ellos ¿no? gracias a la población muchas gracias señores de Dios todo su tiempo ha concluido entonces ya ha concluido esta primera ronda de preguntas y de preguntas con la primera pareja vamos con la segunda pareja que está conformada con el señor Tito Flores y don Jorge Meléndez empieza la pregunta don Tito Flores por un espacio máximo de un minuto la pregunta va en tu gestión ¿cuál va a ser tu prioridad con el tema de salud? ¿qué vas a priorizar? ¿qué vas a bancar? ¿cuál va a ser tu cobertura en el tema de salud? ¿qué es lo que tú esperas conseguir al final tu gestión? ¿cuáles son tus objetivos en el tema de salud? eso me interesa a mí también pero creo que más me va a interesar a la población ¿cuál va a ser tu cobertura en el tema de salud? bien gracias por la pregunta en el tema de la salud primero tenemos que enfocarnos en los principales indicadores Loreto todos ya lo sabemos estamos en último lugar en salud según el licorio y tenemos que invertir principalmente en reducir los niveles de anemia y desnutrición y hay un elemento importante si me permite tocar en esta en esta noche ya el tema del agua potable si las familias no acceden al agua potable los niveles de anemia y desnutrición no van a mejorar el agua potable el agua potable es un tema transversal que nos compete a los municipios al gobierno regional y por supuesto al gobierno nacional las parasitosis las enfermedades diabéticas que están presentes en diferentes lugares de nuestra región hacen que los niños pierden sangre a través de micro hemorragias la desnutrición también está vinculada no solamente a la alimentación sino también al consumo de agua contaminada es importante darles este servicio a nuestros hermanos de la región solamente en Uchíbaros más de 100 mil personas no acceden al agua potable en toda la región el 43.6% de nuestra población no accede al servicio del agua potable más de 300 mil loretanos no tienen el servicio en sus casas y vemos como las madres de Belén de las zonas inundadas de Puchama del mismo Inquistos en Munich tienen que comprar 10 soles de agua todos los días 300 soles de su canasta básica familiar lo destinan al agua potable pero la anemia y la desnutrición también tenemos que derrotarlo de manera articulada como usted pretende mejorar la salud en los pueblos más alejados de nuestra región sobre todo en los pobladores que viven en la zona de frontera y las comunidades nativas un poquito un poquito flores mi respuesta va hacia la población como les dije al principio en mi gestión vamos a crear el plan integral vamos a hacer el plan integral regional de inmigración de la salud para ver y resolver el tema y cerrar las presas de todo lo que es la atención primaria sobre todo como les dije al principio en la zona más recóndita del Perú para poder resolver todos los problemas que ellos acuerdan generalmente allá en esas zonas alejadas del Perú solo el personal técnico es el que resuelve los problemas pero eso es insuficiente por eso hay un número elevado de nutrición un número elevado de niños con anemia altos índices de muerte materna un acuerdo de infraestructura en los servicios de salud ni que hablar por el falta de recursos humanos entonces hacia allá va a apuntar nuestra gestión donde la presencia del Estado se ve en las estadísticas de salud eso es lo que mi gestión va a priorizar va a cerrar va a tratar de cerrar todas las brechas pero indoco a todos los líderes políticos que es una realidad que en una gestión eso jamás lo vamos a resolver entonces se invita a ellos a seguir este camino esa es la ruta para mostrar el desarrollo de Loreto ayudar a los niños a una mejor atención de salud para que ellos también puedan tener una mejor una mejor educación y puedan usar una mayor una mayor el estilo de vida ellos puedan desarrollarse de una mejor manera eso es lo que nosotros estamos priorizando y también en lo que es en la ciudad vamos a fortalecer los centros de atención primaria como les dije eso es la fortaleza de la gente de salud porque es la que más cobertura da lo que es de salud y donde más nosotros en la manera de prevención debemos apuntar porque eso es donde menos menos presupuestos se gasta y más cobertura de salud vamos a tener las otras instancias de salud resolutiva de calentación de tratamiento es un presupuesto grueso que se invierte pero generalmente las personas quedan con secuelas así no pueden ya reincorrerse al trabajo y esa política de salud que no nos va no nos va a dar productividad entonces hacia allá de nuestro muchas gracias ha sido que me ha dado todo su tiempo a concluir entonces tenemos la tercera y última pareja para las preguntas y las preguntas en el mismo formato que estamos desarrollando empieza don Juan Carlos de la Águila para formular la pregunta al señor Fernando que hagan eso ya ok por favor Carlos Carlos en el cual a futuro una pandemia con la que hemos vivido como afrontaría usted en un eventual gobierno un modelo de salud sobre todo en las zonas indígenas que modelo aplicaría esa es una primera pregunta respecto al tema del hospital de pronto por desconocimiento no sabes que ese hospital es concurso bajo la modalidad de llave mano la empresa que ha construido el hospital es de navitaje es la misma empresa que laboró el expediente técnico entonces los plazos que tenía para culminar el hospital era el 30 de enero del 2020 y toda la parte de edificación eso sabe toda la sociedad donde estaba en línea ya estaba edificado faltaban los acabados el equipamiento y la parte interior entonces como desde tu nivel cual gobierno empezó en el sistema del hospital hola correcto y sé muy bien también que la empresa que ganó la licitación o el concurso oferta del hospital Quito es coincidentemente la misma empresa que se adjudicó la obra del puente Nanay cosa un poquito rara pero en fin es algo que Pro Inversión y quienes estuvieron en la foto tendrán que explicar en su momento pero lo que dije claramente es que frente a el incumplimiento de la empresa porque evidentemente hay incumplimientos de la empresa se abren posibilidades de negociación y ha habido incumplimientos de ambas partes y por supuesto que en la legislación peruana se abren espacios para la negociación directa por más concurso oferta que pueda ser y ahí es donde puede ser conveniente dije la posibilidad de acceder a un proyecto de ley que tiene su tiempo que tiene su espera pero que había otro mecanismo de resolución de conflictos mucho más expeditivo para solucionarlo mediante una negociación directa en una mesa donde esté el gobernador donde esté el representante de la empresa donde esté OSCE donde esté Contraloría Defensoría el cuerpo médico y las instituciones que tienen que ver con este tema esa es una forma rápida directa de solución de conflictos por otro lado dije también de que lo que había que hacer en el sector salud es mejorar la gobernanza y si nosotros mejoramos la gobernanza es porque no tenemos a los mismos gobernadores de antes evidentemente gente más capaz gente con otro pensamiento gente que tiene las cosas claras de que en el sector salud el líder de ese sector tiene que ser pues un gerente público un alto representante del colegio médico por ejemplo puede ser que sea experto en temas públicos un profesional que nos asegure la eficiencia la eficiencia en una entidad altamente compleja por tanto necesitamos profesionales altamente capacitados en ese sentido creo yo que es necesario reforzar los conceptos que tenemos de designación de altos funcionarios en el sector salud dejando de lado partidarismo dejando de lado sectarismo convocando a los mejores ya no a los que tuvimos que nos demostraron ineficiencia total o por culpa de ellos mismos o por quienes tomaban las decisiones en el gobierno regional y en ese sentido entonces que hay que pensar de manera diferente por eso es que considero que en el gobierno regional hay mucho que hacer en el sector salud empezando por un concepto distinto de gobernanza que es el aspecto fundamental para cambiarle el rostro al sector salud en la región en la región loreto muchas gracias señor candidato ahora usted tiene la oportunidad de hacer la pregunta doctor muy bien como este es un debate entonces vamos a armar un poquito el tema el señor que me bien deja ha sido gobernador regional y pretende nuevamente ser gobernador yo le diría a Fernando ya fuiste gobernador y entonces en ese sentido te preguntaría tú el 2015 que fue tu primer año de gestión ofreciste un hospital materno infantil y nos metiste y está en tus banners de campaña incluso ofreciste un hospital del cáncer es más fue a inaugurar en el barial a poner la primera piedra nunca hiciste el hospital del cáncer el año 2015 firmó junto a la ministra Bustamante un compromiso de cero anemia cero desnutrición infantil en la región loreto y no lo cumplió y finalmente el 2015 Bill Gates adelantó que 10 millones de personas iban a morir en los próximos años por un virus no se adelantó no tomó conciencia muchas gracias señor presidente la respuesta doctor bueno son varias preguntas inexactas y empezando por lo primero es falso que otra engine que hizo la más grande en la obra que fuente en la nai no tiene nada que ver con la empresa italiana Pizarote para recordarte Juan Carlos de la IGA la mayor impresión que se hizo en el resto después de 80 años en temas hospitalarios ha sido digestivo en 4 años casi 420 millones de soles dos grandes hospitales por el egoísmo y sobre todo por el mercantilismo no terminaron esos hospitales donde tu asesor en el congreso fue el gerente del gobierno regional del señor Ochoa entonces respecto a ese tema de los hospitales acá se dio un compromiso público yo lo inicié y acá en el colegio médico y en la memoria de tantos médicos que han perdido la bienvenida mamena vamos a terminar el 2020 sin ponerlo en funcionamiento la comunidad egiptera no puede esperar más ese hospital se tiene que culminar necesitamos un gestor necesitamos un líder no le he demostrado es cierto asumo mis errores asumo mis desaciertos hay mucho todavía por hacer pero dejamos el perfil el perfil para construir el irén amazónico en Marillal que hasta el día de hoy no han terminado el expediente nuestras mujeres que se estaban manteniendo pacientes con cáncer en el centro especializado con cita mística hasta la autóloga le dieron que baja hemos desnudado a las madres eso vamos a reformar por eso vuelvo para continuar estas obras que no lo quiero culminar pero también es importante hoy día que la salud tenga la mayor inversión no esperando al gobierno nacional hay que utilizar los recursos que tiene Loreto y ese es mi compromiso saltar las deudas sociales con los trabajadores que por años tienen exigen su estado que lo devuelva su dinero a través de sentencias judiciales vamos a borrar ese compromiso de cancelar esa deuda sin sentencia para recuperar la motivación laboral vamos a humanizar la salud ¿y sabes qué vamos a hacer en las comunidades alejadas? no necesitamos solamente gobernanza necesitamos salud cerca de la gente y eso se logra categorizando los establecimientos de salud destinando recursos como al lado de las empresas privadas Perpicio Perpicio es el mejor modelo de 40 millones de soles de inversión en la cuenca del gobierno eso vamos a hacer porque las empresas petroleras en el culinado como está PetroTal tienen que jugárselas por la salud muchas gracias y agradecemos a todos los días Loreto necesita como le dijimos temprano de políticos o de la clase política madura y que se trabaje fuerte en el tema de nos acudamos y despercudamos nuestros colores políticos por los intereses de la región Loreto es importante enfocar el tema de las inconsistencias de política pública el tema de la competitividad regional que tiene la región y el tema de recursos humanos que demanda la región tenemos un minuto para cada candidato para su despedida sus palabras finales es su despedida empezamos empezamos con un minuto con Jorge Belén de Cérez nos dice la comisión dos minutos como plazo máximo si podemos reformularle señor director por favor dos minutos como plazo máximo o como tiempo máximo para poder determinar sus palabras finales empezamos queridos profesionales de la salud médicos obstetrices enfermeras señores candidatos en nuestro gobierno vamos a iniciar la gran cruzada de la salud primero vamos a empezar mejorando el nivel resolutivo de todas las capitales de las provincias vamos a mejorar el nivel resolutivo de todas las capitales de los distritos la salud se tiene que descentralizar en nuestra región vamos a invertir para mejorar la infraestructura de salud 250 millones de soles del fondo fideicomiso que hemos conseguido en el Congreso de la República un fondo un fondo histórico para la región Noreto 300 millones de soles hoy día administra el gobierno regional 270 millones producto del reintero tributario y 30 millones de soles producto de la eliminación de la observación de los pasajes aéreos este fondo también no puedo dejar de agradecer al gobierno del expresidente fiscal quien le ha dado a Noreto la oportunidad de lograr su desarrollo pero lamentablemente cuando este fondo cae en las manos equivocadas hoy día encontramos obras paralizadas por todos lados sin ningún tipo de justificación es hora de mejorar la salud y vamos a aplicar el principio chino del filósofo confuso vamos a convocar a los mejores profesionales para que dirija la salud de nuestra región despolicitar despolicizar el sector salud de nuestra región Noreto eso vamos a hacer un gobierno de juntos por lo dentro de nuestra región Noreto muchísimas gracias muchas gracias señor presidente por sus palabras finales seguidamente invitamos en el mismo orden a don Pacano del Águila de Persa Popular dos minutos para dirigirse a sus seguidores de la ciudad reitero mi agradecimiento al colegio médico y al gobierno electoral especial por esta oportunidad oportunidad en la que quiero no solamente dirigir al respetable público aquí presente médico que nos acompañan sino también a la ciudadanía que nos está viendo por la red por la televisión y decirle que esta es la oportunidad en que la región Noreto Noreto puede cambiar y puede cambiar para bien para hacer en estos próximos cuatro años lo que estos últimos veinte años no se ha podido hacer gobiernos regionales que hemos tenido ineficientes que nos han demostrado estar a espaldas de la población y que más bien hoy tenemos la oportunidad de poner en el gobierno regional a un ciudadano con condiciones con algunas cualidades seguramente con algunos conocimientos también y que represento al partido Fuerza Popular por eso les invito a marcar las 4K este 2 de octubre y nos acompañe en este tremendo reto de transformar la región Noreto y hacer y devolverle la confianza a la ciudadanía en sus instituciones mucho por hacer no solamente en el sector salud ya lo dije el principal reto de los próximos cuatro años es impulsar el desarrollo humano el capital humano lo que significa la salud en primer lugar porque si nosotros no impulsamos la salud la educación no avanza no va y eso tiene que ir de la mano no hay alumno bueno si es que no está con buena salud y después de impulsar el capital humano por supuesto hay que reactivar la economía y sobre todo la economía de la población más empobrecida y por esa razón es que tengo varias propuestas orientadas sobre todo a reactivar a reactivar la economía de los más pobres y especialmente de los ciudadanos más necesitados de la región Loreto por eso reitero a todos los ciudadanos este 2 de octubre marquen las 4K Juan Carlos de Náguila va al gobierno regional de Loreto muchísimas gracias muchas gracias señor candidato de Loreto seguidamente invitamos a los mismos flores para sus palabras finales y el siguiente señor de este día buenas noches con todos con todo el pueblo de Loreto mis propuestas van dirigidas a todas personas que se encuentran en los lugares más recónditos del Perú en Islandia en Santa Rosa en el Cartén por Río Pastaza también a todas las las personas que nos están viendo por las redes nos están viendo por la televisión que nuestras propuestas van a estar dirigidas al sector más vulnerable de Loreto a todas esas personas que no tienen un sistema de salud que les llegue a satisfacer sus necesidades por eso en mi gestión vamos a fortalecer lo que es la atención primaria para buscar mayor cobertura en todo lo que es los niños con anemia con desnutrición vamos a tratar de llevar a cero las muertes maternas también vamos a incentivar a lo que es el sector salud al profesional de la salud con unas mejores propuestas de contrato tratar de que ningún personal de salud esté bajo un régimen esclavista eso es lo que queremos conseguir en mi gestión también vamos a hacer funcionar el plan de fiscalización de las obras de las obras de las mega obras para que ellos puedan tener las mejores coberturas los mejores profesionales y un mayor poder de resolución y eso es una prioridad de mi gestión por eso este 2 de octubre señores yo soy el doctor Tito Flores para un gobierno justo un gobierno democrático un gobierno de integración un gobierno que va a dedicarse a los más necesitados de la región Loreto y eso en salud en educación va a ser una prioridad en mi gestión por eso este 2 de octubre a marcar los cuatro aguajes muchas gracias estoy atendiendo su tiempo a nosotros seguidamente el orden que está establecido invitamos a Fernando Meléndez de Alianza para el Horacio dos minutos el gobierno Santo Tomás de aquí nos decía para amar hay que conocer si hay algo que hoy a tomar la decisión de volver a postular y volver a tomar la vida de Loreto es porque encuentro miles de pueblos que hoy no tienen las alotas al alcance de las comunidades Loreto aún tengo otros recuerdos de la mayor vacunación en su historia que por cierto ese es un compromiso de mi gobierno vamos a vacunar 100% de los loretanos porque esa es una forma de proteger a nuestros conciudadanos vacunamos a los pueblos de la gente de la gente de la gente 85 mil vacunas para proteger de la gente de la gente aún tengo en la memoria cuando se intoxicaron en Charasmaná Nueva Irén en la cuenca del río Pís 80 hermanos chipinos pudimos en la hora de la noche nosotros trasladábamos un helicóptero hasta el centro de salud y contabando aún tengo tantos recuerdos como los niños de la UCI neonatal que con enfermedad se dan una vez morir y mejoramos esa UCI neonatal que hoy día salva vidas sería lo que hoy me comprometo es humanizar la salud llamo a un diálogo social por la salud pero vamos a utilizar los fondos he demostrado ser un gestor hoy que Lorenzo tiene recursos vamos a poner la salud al alcance de los pueblos vamos a hacer una revolución de infraestructura hospitalaria con cientos millones de soles de nación vamos a devolver a los trabajadores lo que hace años vengan reclamando justicia a la humanidad de sus teores sociales pero sobre todo vamos a devolver a nuestro pueblo el costo lo social que hemos perdido por la impotencia de mi reyes marquemos la A doctor Miguel es importante que no hay muchas gracias señor candidato seguidamente tiene el uso de la palabra don Yoshinam por el espacio de dos minutos como tiempo más cuando se hizo el puente o cuando se creció el puente había una simiosis entre el el Estado o el gobierno regional había el mismo partido esas cosas amigos no pasan cada cuatro años creo que está volviendo a pasar en esta oportunidad después de más o menos había así cinco años y no debemos de desperdiciar nosotros tenemos el ejecutivo en estos momentos tenemos el legislativo para poder canalizar los proyectos cuando voy a las comunidades a los centros poblados hay varios centros poblados que ya debían de ser distrito y hay otros candidatos que les ofrecen desde el gobierno regional vamos a convertir a estos distritos pero muchos de ellos son buenos regionales que no tienen la llegada del legislativo y eso se hace desde el legislativo sobre la salud de los antiguos que hemos hablado la que he entendido ya saben mi posición buena o mala es mi posición y la seguiré en el mismo yo no vengo acá a hacer cálculos políticos porque si hubieran sido por cálculos políticos ya les dije me hubieran colunido con toda la misma gente que está en la región oriental culpable de nuestra desgracia simplemente amigos este 2 de octubre a la persona tiene que dar un voto de cambio simplemente amigos este 2 de octubre tiene que dar su voto a una persona que está limpio de problemas judiciales y no trabajamos en el estado pero vamos en el sector privado y no han tenido problemas nunca judiciales ni denuncias de nada simplemente haciendo ese voto la población va a tener un buen cambio y va a tener una gama de tres este 28 de septiembre y creo que varios partidos van a hacer su cierre de campañas cada vez por la comunidad siempre me piden algo y les dije nos vayan ustedes reciban todo diviértanse pero el 2 de octubre tienen que marcar con cuatro lados gracias muchas gracias señor candidato muchas gracias entonces ahora si no nos hemos olvidado en el orden invitamos para su palabra final en el cierre a Oscar Llama Másca ya para el cierre se puso grande el debate miren en los primeros 100 días yo voy a convocar los escándalos en la cual no está Chávez por supuesto y no me pongo con Chávez porque en la gestión de Meléndez cuando fue director fue denunciado por la contraloría por 1.5 millones por eso no es que le están haciendo la situación política ojo el señor Chávez tiene que reponer a la justicia por uniforme de la contraloría además además que el señor Meléndez junto a él dejaron de pagar a médicos como los médicos y enfermeras tienen que traer para ellos así que no las ha convocado Chávez y ese grupo de expertos quiero tratar de algunos datos inexactos que Meléndez ya refutaban o a cargos la obra del hospital y se empezó en el periodo del señor Meléndez tan y medio demoró esa empresa en hacer los expedientes o la media del señor Meléndez cuando terminó estoy hablando mi querido con el amigo cuando Meléndez terminó su gestión el avance del proyecto debería haber estado en 50% lo dejó en 19% se ha dicho que la empresa que contrató él no había terminado o estaba en problemas en Fucalpa que estaba en problemas con obras que habían publicado allá con el Ministerio de Justicia con pésimos antecientes el señor de la obra además el expediente estaba manejo y él lo sabía los vehículos les había dicho no tenía sistema de agua de manejo de aguas pluviales no tenía el tema de agua agua potable no podía no tiene ese expediente entonces tiene que ser mejorado y por supuesto al margen de eso ese hospital tiene que ser terminado y ese es el compromiso yo lo voy a hacer muchas gracias muchas gracias a todos los presentes y a todos los candidatos aquí invitamos por favor para la foto oficial del debate al presidente jurado electoral el señor de vainas para la foto al bigano de los dos señores Gracias. Gracias. Ahí está. Muchas gracias a todos los que tenían todos presentes. En esta noche el saludo del abrazo en este final y a todas las profesores que están visitando. Muchas gracias a los señores que están, a las instituciones, el debate concluido. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.